Una laptop, porque tiene las funciones necesarias para un universitario. ¿Considera algo de mucha utilidad un iPad o un Kindle? Te ahorrarías mucho en copias y en libros. Yo creo que un celular, porque resume todas las funciones que puede tener una computadora, un iPad y eso es más práctico. Tengo un iPhone y creo que funciona muy bien y es más práctico traer un dispositivo pequeño a estar cargando la computadora o algo más grande. Sin duda el celular, el smartphone, es indispensable. Con una buena cámara, con un gran micrófono, con una gran salida de audio. Me encanta la salida de audio tanto en auriculares que tanto en bocinas. Yo elegiría un modelo con esas características.